¡Caminantes imperiales en tierra! Nuestros pilotos retrasarán al enemigo mientras evacuamos Hoth, pero habrá que plantarles cara usando lanzacohetes portátiles. ¡Tumbad a los caminantes y podéis! Si llegan a la base, la evacuación podría fracasar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estas cosas no mueren así como así! ¡El caminante sigue en pie! ¿Cómo aguantan estas cosas? ¡Caminantes cruzando el primer punto de control! ¡Han dado a uno de los caminantes! ¡Todavía aguantan! ¡Ambos caminantes siguen intactos! ¡Se ha visto a Aiden Versio en la zona! Recibimos ayuda de ese contrabandista. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Más potencia de fuego! Caminantes cruzando la segunda línea, a mitad de camino de la base. ¿Qué grosor tiene ese blindaje? ¡Impacto de cohetes! ¡Impacto de cohetes! Estas cosas no mueren así como así. ¡Más potencia de cohetes! ¡Vosk está de caza para el Imperio! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! Acaba de llegar una cara conocida. ¡Podemos lograrlo! ¡Suscríbete! ¡Demasiado tarde! ¡El caminante nos tiene a tiro! ¡Retrocended a los hangares! ¡Resistiremos allí! La evacuación está en marcha, pero el enemigo ha desembarcado tropas. Defended los hangares. Si caemos, nos atraparán en el depósito de combustible. ¡Aquí nos superan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Granada lanzada! ¡Fuerzas enemigas en el andar oeste! ¡Hacen de esta base! ¡Una trampa mortal! ¡Tendid emboscadas! ¡Todo es cuestión de tiempo! ¡Hemos perdido el hangar este! ¡Reuníos en el oeste y preparaos para el ataque! ¡Fuerzas enemigas en el oeste! ¡Fuerzas enemigas en el oeste! ¡Son momentos desesperados para nosotros! ¡No podemos defender los hangares! ¡Volved a la base y acostaos en el depósito de combustible! ¡Fuerzas enemigas en el oeste! ¡Prepáraos! ¡Me habría gustado saber a qué nos enfrentábamos! ¡Preparad contención! ¡No seáis imprudentes! ¡Probemos un nuevo enfoque! ¡No marcasteis disparos! ¡No marcasteis disparos! ¡Han preparado las tuberías para que exploten! ¡Darth Vader está aquí! ¡Bomba colocada en la estación de abastecimiento! ¡Eliminad a los imperiales y desarmad la bomba! ¡Desean mi suerte! ¡Bomba colocada en la estación de abastecimiento! ¡Lo tenemos! ¡La estación de abastecimiento vuelve a estar a salvo! ¡El líder enemigo nos está haciendo pedazos! ¡Las tuberías son seguras! ¡Explosivo desarmado! ¡Un equipo de demolición va a por las tuberías! ¡Nos atacan! ¡Parece un comandante imperial! ¡Suscríbete al canal! Sobrecarga de energía en las tuberías Los explosivos van a estallar ¿Sabes qué soy? ¡Un explosivo en el depósito! Unidad de demolición enemiga en la estación de abastecimiento ¡Yo te metedré! Señal del puesto de mando Los transportes están listos La rebelión no caerá